La añoranza por su tía Melba Hernández le trae con frecuencia a este sitio donde vivió la heroína del Moncada. Mi mamá era más pequeña y ella la sacaba a pasear. Y dentro de los paseos con Melba, fui a la casa a ver Santa María, un apartamento donde se realizaban reuniones del clandestinaje. Enjuiciada por la causa número 37 del 53, debido al traslado de armas en el tren de La Habana-Santiago como parte de su equipaje personal, planchar los uniformes usados por los asaltantes al salir de la granjita Simoney, las deljuicios fueron remitidas al reclusorio de mujeres de Guanajay, donde salieron siete meses después. Cuando ella terminó, vino y le dijo a mi abuelo que no regresaría a Cuba hasta que no derrotara a la tiranía de Batista. Estas cosas no se me olvidan y son historias que se contaban en la casa. Y a pesar de la distancia familiar que asumió por voluntad propia para dedicarse a las acciones del Movimiento 26 de Julio, siempre tuvo pensamientos de progreso para su pueblo natal. Porque era muy dedicada al trabajo. Apenas llegaba un momento y mamaita ya le tenía algo de comer para que ella se reincorporara a sus actividades. Pero siempre muy preocupada por el desarrollo del pueblo del cruce. Esas eran las pocas cosas que apenas yo pude conocer, pude compartir. En el aniversario 102 de su natalicio se rindió tributo a Melba Hernández Rodríguez del Rey, desde el canto a su memoria y el sentir de una joven federada que asume los retos de una generación que vive tiempos complejos. Por su parte, la primera secretaria del partido en cruces, Diosmiley Yerena Acosta, exhortó a contribuir de manera colectiva a los avances que en los órdenes socioeconómicos demanda el territorio. Será esa la manera de preservar el legado de una cruceña inscrita en la historia patria. Mayelin del Sol, Noti Sur.